Las paradojas de las guías de tratamiento actuales son varias. En primer lugar quiero aclarar que voy a hablar del asma crónica. No me voy a meter, para después evitar malas interpretaciones, con lo que es el tratamiento de la exacerbación, el asma aguda. Eso queda, si quieren, después para otra discusión. Es decir, el asma estable, el asma crónica. Estos son mis conflictos de intereses. Para definir paradoja, nada mejor que hacer copy-paste de la Real Academia. Y en concreto es algo paradójico, es algo que va en contra del sentido común. Y en general todos sabemos que es el menos común de los sentidos. De hecho, estas situaciones de tratamiento paradojal son sumamente frecuentes. Las principales paradojas que estos autores, fundamentalmente, para que tengan idea, son miembros del comité, sería la mesa chica, como está de moda decir ahora, de Gina. Es uno de los autores, Paul Orbein, Eric Peigman y Christine Jenkin, que es del grupo de Helen Redel, que es a su vez la chair, es decir, la directora de Gina. Es decir, que ellos mismos, si se quiere, están cascoteándose a sí mismos, para que entiendan dónde estamos parados. Entonces, el primer problema es que, después de toda la enorme información sobre inflamación que acaban de recibir, es indiscutido, el asma es una enfermedad inflamatoria. Pero las guías arrancan con un tratamiento que de antiinflamatorio no tiene nada. Es más, después de que les termine la charla, van a pensar como yo, que en realidad los HABA son pro-inflamatorios. Uno de los principales problemas para hacer, en cierta manera, simplificar los obstáculos que tenemos en asma, es la dificultad en la adherencia. Venimos arrastrando esto por más de 20 años. Hay múltiples estudios con distintas siglas, distintas metodologías para recabar información. La cuestión es que, en Europa, países desarrollados, el total de los pacientes que cumplían con la medicación controladora del 23. Y la otra cara de la misma moneda, en lo que es adherencia, una sobreutilización, es decir, un exceso de confianza en los broncohelatorios de acción rápida. Y esto no tiene que ver con ninguno de los niveles de gravedad de la vieja clasificación de asma. Es decir, que la proporción de las dos caras de la misma moneda se repite en este estudio y en otros, Inspire, Claim, Ayrla. Es decir, que hay múltiples estudios a lo largo, globales, regionales, donde el problema de la adherencia y, a suerte de una especie de periodismo de lo que está pasando, describimos que los pacientes prefieren confiar en el medicamento de rescate a expensas de hacer el tratamiento controlador. Un ejemplo de la dificultad. Esta edad, si existe un grupo etario difícil, la preadolescencia o adolescencia, este es un estudio donde la adherencia se monitoreó electrónicamente. Este dispositivo tiene la capacidad de detectar y queda registrado en su chip de memoria, la hora, el momento y la fecha, tiene alarmas, el paciente puede elegir el ringtone con el cual el aparatito le avisa que todavía no hizo la medicación ni a la mañana ni a la noche. Es decir, que bien para ese grupo de... No sé si son milenios, ya... Yo soy paleolítico en todo caso. La cuestión es que un grupo recibía una devolución después de cada visita, ese es el grupo activo, y el grupo control les decían que el aparatito iba a registrar el momento de la dosis, pero no se les daba mayor, no les hacían devolución. Y la educación es la típica que se suele hacer en estos pacientes. La pregunta es si ustedes... Este es el grupo A, que es el grupo control que recibió la devolución, y este es el grupo de intervención, y este es el grupo control. ¿Qué piensan qué proporción lograron de adherencia? Es decir, alta, muy alta, baja. Bueno, antes que me contesten, 70% en los que se insistió, en los que se hacía la devolución, le explicaban, les daban el PDF de lo que imprimían de bajada del aparatito. El día anterior a la consulta, ese se descartaba, porque en general los pacientes del día anterior, sabiendo que lo iban a controlar, cuánta dosis le quedaba, vaciaban todas las dosis que no habían hecho, entonces ese día no suele considerarse. Así que 70 contra 49 de adherencia. Ustedes dirán, ¿y esto por qué? Lograron los objetivos en el punto, quizás los más difíciles, que es el número de hospitalizaciones y la cantidad de cursos de corticoides orales. Pero se habían propuesto mejorar el control del asma mediante cuestionarios, y eso no se logró. Lo que no mencionan los autores es que no hubo diferencia, es decir, que nuevamente la otra cara de la adherencia, los pacientes adhieren a los ABA, y en eso no hubo diferencias. El otro punto fundamental que no podemos quebrar en medicina respiratoria es la mortalidad. Si bien es cierto que nos dormimos en los laureles desde los 80 y hasta el 2000, hubo una caída importante con una pendiente, motivada por la aparición de nuevas moléculas de corticoides inhalados, que eran mucho más fáciles de indicar, que la vieja beclometasona de 50 microgramos, dos cada seis horas. Eso es lo que hacíamos en los 80. Y lo único que teníamos es salbutamol y prednisona. Sin embargo, desde el 2006 se nota claramente una meseta en la tasa de mortalidad global en el grupo etario que no se puede confundir, ni con EPOC ni con bronquiolitis. Es decir que son claramente muertes de una enfermedad controlable, por lo tanto muertes evitables. Este paisito ahí es una isla del Océano Índico, que tiene un comportamiento errático en sus estadísticas, pero para que no me pregunten de dónde salió. Argentina estaría por acá. Y para ir más puntualmente al problema de la mortalidad, aquí ven Japón. Tiene 0.06 muertes por 100.000 habitantes en el grupo de muerte inequívoca. Estaría por acá abajo casi rayando el cero. Y comparemos con Estados Unidos, 0.37 que le tira para arriba a Canadá. Entonces, un país con más alta y un país casi 5 veces menos mortalidad. Esto es Argentina. Y pobre adherencia, para simplificar los problemas a los que nos enfrentamos, si yo fuese en Ministerio, no existe más Ministerio, Secretario de Salud. Si fuera Secretario de Salud. Pobre adherencia en la medicación altamente efectiva que disponemos. Y la meseta en la mortalidad de asma. Y venimos periodísticamente describiendo la realidad de los últimos 15 a 20 años. Yo encontré una actitud más que un culpable. Es muy fácil decir, ah, es este, esto es. Sino que tiene que ver más con una actitud relacionada a la condición humana. O sea que por eso, para muchos pacientes, el día de los enamorados, el día del asma, ellos no... El santo es el San Bentolini. En el año 69, ahora es ser Jack, ya falleció, quien inventó esta molécula. Ya llevamos en el 82 dentro de los Estados Unidos, en Argentina, por ahí cerca. Pero yo creo que ya cumplió su rol. Los pacientes lo siguen teniendo en el altar. Estoy hablando de asma crónica, por favor. Y generan los pacientes este vínculo, casi psicopatológico. No hablo de adicción. Pero los pacientes sienten el alivio, adhieren tremendamente y no se los saquen y no se los quieran cambiar por corticoide inhalado. Que ellos sienten ningún beneficio inmediato. El problema es que las apariencias engañan. Los Saba arreglado, ya Gina lo aclara perfectamente y se los voy a mostrar. No solamente son contraproducentes, sino que aumentan la hiperactividad y aumentan la inflamación. Está vinculado con la mortalidad. Gastar 1.4 tanques de 200 dosis en un mes aumenta proporcionalmente la mortalidad. Y ese exceso de confianza es el que tenemos que tratar de romper. Bueno, yo les había mostrado, esto es 40.000 millones de dólares aproximadamente lo que se maneja globalmente el mercado de asma y EPOC en medicamentos. Salvaríamos la deuda nuestra, más o menos. Norteamérica, por eso le nombraba Estados Unidos y Canadá. El consumo de Saba, más de 1.000 millones de dólares. Y este que casi parece la tabla rasa, es decir, la línea de cero, ese es Japón. Entonces yo les había mostrado. Esto es simple, no se puede hacer tan simplista y decir, más baja mortalidad, entonces no consumen nada o viceversa. Tiene alta mortalidad, consumen más. Es una vinculación simplística, pero tiene que ver, como veremos. Peter Barnes, el Messi de la medicina respiratoria, ya está pasando los 70, pero todavía sigue siendo Messi. Publicó hace unos años en el European, sacado de lo que reportaban las compañías, y esto es cerca de 34.000 a 40.000 millones de dólares. Aquí ven cerca de 8.000 millones de dólares. ¿Y dónde está el salbutamol? Es el séptimo lugar, pero una medicación que la tenemos desde el año 1969. No es que yo estoy combatiendo contra los molinos de viento y me voy a poner en contra de... Aparte no soy yo solo, es una tendencia mundial y quiero que ustedes la entiendan, así la empiezan a compartir. El problema es que, a pesar de que tiene tantos años, pasa al quinto puesto según las expectativas, los cálculos. Esto es Bloomberg. Berninger no está porque es una empresa familiar, entonces no cotiza en bolsa. Pero si hubiese estado el teotropio, probablemente quedaría en el sexto lugar. No creo que el teotropio caiga. Entonces, la vinculación entre mortalidad y consumo exagerado, ese exceso de confianza en salbutamol, ya lo conocemos desde el año 94, donde la relación entre la cantidad de tanques de saba que consume por mes y la tasa de mortalidad es lineal. En cambio, a mayor cantidad de consumo anual de corticodes inhalados, la mortalidad cae rápidamente. Es decir que, simplemente, haber usado tres tanques al año, que es muy poco, cae más de la mitad la tasa o el riesgo de muerte por asma. Los británicos han revisado nuevamente y generaron este reporte con un título bastante impactante, que es por qué el asma todavía sigue matando gente. Y ellos también lo vinculan con ese exceso de confianza a los saba, donde ven la cantidad, en general la mayoría están en menos de 10, pero hay un grupo, incluso hay uno que gastó una enorme cantidad, el 4%, más de 50 tanques en el último año. En general, si se pone a analizar finamente, y este estudio se limitó mayoritariamente a los que estaban internados, la mayoría de los consumos suceden en los últimos días antes del episodio fatal. Pero lo llamativo de este estudio es que cerca de la mitad, 49% era asma moderada y 9% asma leve. Es decir, más todavía muertes totalmente evitables. Si no se mueren, y estos son pacientes de la década de los 80, todos en paro respiratorio, con esto se demostró que los saba no generan aumento de mortalidad por asma por alguna cierta cardiotoxicidad, sino más bien por esa falta de efecto antiinflamatorio, produciendo asfixia como mecanismo de muerte por asma. Y donde ven, en este caso en particular, que tenía 7 de pH, casi 100 de pso2, no tenía hipoxemia porque había sido apoyado con el ambu, y la hipoxemia corrige rápidamente a pesar de que esté en paro respiratorio por asma. Les resalto a ese paciente porque tiene 16 años y había consumido más de dos tanques de saba en la semana anterior a este evento de riesgo vital. Esta era su placa con hiperinsuflación, parece un epizema pero tiene 16 años, un EPOC. Y aquí lo ven, él se había fabricado su falsa sensación de confort, su situación de confort para él era 20, 30 puffs por día de salbutamol, y por eso dice que la duración de los síntomas era un día. En ese último día probablemente se haya gastado el otro tanque de saba. Estuvo 7 horas en respirador, la pso2 al alta fue normal, y un solo día de internación con un FB1 del 66%. No es que fuimos tan optimistas y le dimos el alta, sino que el paciente se escapó. Y esto es parte del perfil de dificultad que tiene este grupo etario y este tipo de pacientes. Lo saba arreglado es muy común ahora que se lanzó un programa para el manejo y educación de los pacientes y del grupo de médicos de las exacerbaciones por asma, es muy común ver la indicación al alta y también porque a falta de, en los dispensarios y en mi zona, porque está disponible el plan remediar, muchas veces los clínicos hacen la homologación. Dos puffs cada seis de salbutamol, bodesonidio mañana y noche, para una especie de sustitución de lo que sería un cortico de lava. Con lo cual están generando este problemita, donde la evidencia llena una biblioteca. Y yo les puedo mostrar este ejemplo. Dos grupos de pacientes, solamente siete días, con 200 microgramos y dos puffs cada seis horas, 12 horas antes de ser citado el paciente, cortan el salbutamol para tener la caída temprana a la prueba de alergeno. Estas son pruebas que se hacen en internación, porque pueden tener riesgo. Y ustedes ven la mayor caída en solamente siete días de la rama que estaba con salbutamol reglado. No solo eso, sino que a siete horas de la prueba de provocación, un mayor y altamente significativo número de osinófilos en el espusto. Es decir que, no solamente es contraproducente, sino también proinflamatorio. Veamos qué pasa con el uso reglado y las exacerbaciones. Y nuevamente, querer homologar un lava, haciendo saba cada seis es peor, es preferible placebo. Placebo cada seis. Todos los pacientes estaban con corticodis inhalados. Este es doble ciego, cruzado, controlado con placebo. Muy pocos pacientes se perdió el control de pico-flujo. Y un dato es la enorme variabilidad. Quizá por eso también, eso también tiene un efecto proinflamatorio. Y la mayor cantidad de exacerbación es claramente significativo en este estudio. Cuando ustedes dan el salbutamol reglado, lo que esperarían es bronco-dilatación. Y todo lo contrario, en 150 mililitros abajo. A mí me pasó lo mismo. Diez pacientes más graves con un flujo pico de promedio de 290. Y cuando es reglado, si bien estadísticamente fue significativo, clínicamente 5 litros por minuto no dicen nada. Pero no es lo que uno esperaría en el sentido común. Un bronco-dilatador que te caiga el pico-flujo. ¿Qué dice Gina en cuanto a esto? Y aquí lo ven. Saba nunca debe ser indicado regularmente o reglado. Solo a necesidad. Y eso es la nueva disposición de actualización de este año. Lo otro que dice es, a pesar de que sigue todo el mundo, seguimos sabiendo y sosteniendo que es una enfermedad inflamatoria, sin embargo, no se termina de convencer en pacientes, los más leves posibles, menos de dos veces por mes síntomas, sin riesgo de exacerbaciones, que no fumen, etc. Y sin despertar nocturno, ese sería el pequeño grupete al cual Gina deja restringidos los Saba. Cosa que no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad. Mil millones de dólares de venta a nivel mundial de Salbutamol es cuando hay lugares como Walmart en Estados Unidos, que lo vende a 9 dólares, 8 dólares. Entonces, en nuestro medio es mucho menos todavía. Y ni hablar de los genéricos, que ya en otros países también existen. Entonces, esta es una de las paradojas. Es una enfermedad inflamatoria. Muchas veces, como pasa con otras guías, los clínicos arrancan por acá, independientemente de la gravedad. Y entonces, ¿qué les queda? Y el Saba va siempre. Y el paciente se aferra a esto y genera ese vínculo casi psicopatológico. Y después convencerlo que haga dosis regladas de algo que él no siente efecto, es sumamente difícil. Y este es el grupo de mayor cantidad de pacientes. Son los que menos gastan en salud, pero son la mayoría. ¿Qué pasa si yo traslado el GINA a gastroenterología y la enfermedad de Crohn la trato con la equivalencia? Sería tratar con la operamida una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa y este sería el destino. Lo mismo si traslado GINA a artritis reumatoidea. La Asociación de Reumatología de los Estados Unidos me miraría con una ametralladora como el candidato brasileño. Y si yo les digo que sería, el equivalente que sería darle tramadol a una artralgia, terminaríamos con estos problemas. Inflamación temprana. También, otra biblioteca que me avala. El asma es una inflamación. La inflamación está desde siempre y la intervención temprana logra esto. Esta belleza de recuperación donde ustedes ven todos los slides que mostró Sergio y que mostró Jorge. El epitelio es uno de los jugadores que cumple un rol fundamental en la cascada inflamatoria, es el arranque. Y tres meses de corticoides logran esta maravillosa electrofotografía. Pacientes de 18 a 25 años, o sea, todavía no hay remodelación, están en remisión total, muy estrictamente seleccionados, sin tratamientos, sin síntomas, más de un año sin despertar, asintomáticos, se les hizo biopsia bronquial. Ven la proteína básica mayor, uno de los mediadores de los eosinófilos, la diferencia con el control sano. Es decir que aún en asma en remisión, que ni siquiera Gina o nadie diría que hay que tratar, hay un sustrato inflamatorio y si se dan las circunstancias y este paciente es expuesto a una situación como cuando se alinean los planetas, va a terminar con una exacerbación seguramente. Entonces, para insistir en intervención temprana, estos son pacientes que tienen menos de dos años de diagnóstico, menores de 11 le daban 200 microgramos de buzonide, mayores 400 microgramos día de buzonide, versus placebo durante tres años. A los tres años se abría y a todos le daban buzonide. Sin embargo, ven que pierde el efecto protector de la intervención temprana, nunca es alcanzado en el grupo de referencia con un mayor riesgo de hospitalización. Es decir que la intervención temprana tiene alto impacto en una variable dura como es la hospitalización. Finlandia, si tenemos a alguien a quien copiar, después se suicidan, es otro tema, no tienen el día a día nuestro que vivir acá no sabés con qué dólar te despertás, no sabés quién es el ministro de tal o cual cosa. Esto es muy aburrido, Finlandia. Pero ellos tienen resuelto el problema del asma. Diez años, un programa. ¿En qué se basó? No se los voy a leer, pero educación. Cientos de reuniones educando toda la escala de los que tienen que ver en salud, desde el médico especialista, generalista, guardia, enfermería y los pacientes fundamentalmente. Pero donde quiero hacerles hincapié es en el tratamiento antiinflamatorio sin retraso, es decir, intervención temprana antiinflamatoria. ¿Qué resultados encontraron? Y esto va para los que dicen, y el salbutamón no lo va a comparar con las otras terapias, el salbutamón vale 10 mangos y las otras terapias son mucho más caras. Pero veamos qué pasa en Finlandia, donde tampoco le sobran euros. Y ustedes ven la cantidad de asmáticos que participaron, cómo sube en la década. El costo, la cantidad de muertes, cómo cae, la cantidad de días de hospitalización. Y si lo pasamos a euros todo esto, vemos que sí, aumenta el costo en medicación, aumenta, baja las discapacidades, aumenta el gasto en la visita médica, nosotros ahí nos beneficiaríamos. Y esto se hace a expensa de 580 euros menos por paciente por año. Es decir que tiene también un impacto en lo que es farmaco-economía, el uso racional, la intervención temprana. Mucho gasto, mucha infraestructura en educación. Si ya me pasé del horario, pero prefiero, ¿tengo 5 minutos más? Sí, está, por favor. Y ustedes ven, entonces los principios fue el diagnóstico precoz, el tratamiento antiinflamatorio inmediato y la educación continua apuntando el automanejo. Y que aumenta la detección de los de enfermedad leve y todo lo demás en baja. Con una proporción de 72 a 30% de los sujetos que necesitaban Saba en forma diaria. Este año salió este artículo que es un poco para ver qué se puede hacer. Y muchos de los autores son los que están en esta presentación de Paradojas. Por Robain, acá está Peter Barnes, Eric Baitman de Sudáfrica, todos miembros de GINA. Y si bien esto todavía obviamente no está aprobado por EMEA, ni por FDA, ni por ANMAT, ya muchos de los pacientes lo vienen haciendo. Es decir, la utilización de un lava que tiene acción tan rápida como el salbutamol, a demanda. Esta curva simplifica los hallazgos de este estudio. Nuevamente, la línea azul vuelve a confirmar, incluso en futuros estudios, éticamente no sería procedente hacer una rama con Saba solo. Nuevamente, los Saba solo, tacharlo en absoluto. Un paciente no puede quedar con Saba ni siquiera cuando se está en presunción diagnóstica. Los otros dos grupos tienen la misma tasa de exacerbaciones. Uno era buvesonide reglado con terbutalina a demanda, y el otro era solamente buvesonide formoterol como rescate. Es decir, que solamente cuando el paciente necesitaba, usaba. Eso se ve en que la dosis de corticoide fue 17% del que usaba el buvesonide formoterol a demanda. Un 57% la dosis diaria, así que claramente más bajo. Esto clínicamente no tiene ninguna relevancia porque estamos hablando de menos de 400 micrónomos día, pero para que vean que en enfermedad leve, la intervención temprana con el corticoide, el rescate antiinflamatorio, es eficaz en una dosis mucho menor porque actúa en el momento necesario. Esto da lugar a que... No sé si este es el futuro de las guías, pero esta es la propuesta de estos autores. El enfoque del tratamiento queda simplificado. Esto, todo lo que está en rojo lo hace el paciente. Dosis intermitente de un corticoide y un lava, que puede ser un corticoide, pero en dosis de 250 de beclometasona o buvesonide 200, con un Saba, por ejemplo, que ya hay muchos países en Europa que lo tienen. Salbutamol con 250 de beclometasona. El primer estudio del New England del 2007 de Albert Papi, que es un autor italiano. El paciente hace la estrategia de rescate antiinflamatorio y depende de la dosis de mantenimiento, va subiendo o bajando según los síntomas. Donde intervenimos nosotros es en escalar o subir el tratamiento de mantenimiento, cambiando estas dosis, interviniendo con terceros controladores o con los recursos biológicos. ¿Quiénes son los ausentes de todo este esquema? Los Saba y los corticoides orales, que deberían ser desterrados de las guías de asma. Crónica. Y aquí están los dos puntos que les digo que seguramente en algún futuro va a cambiar. ¿Y qué propuestas? Yo sigo empecinado, ya fui rechazado por todo esto, ahora está en CHES, probablemente agregue que es rechazado por CHES esta propuesta. Pero es para que comparen qué dice la sociedad, el Colegio Americano de Reumatología para Tratamiento de la Artritis Reumatoidea. Hay algún reumatólogo acá, espero que no se ofendan, pero le saco el sombrero a los reumatólogos. Esto es 2015, menos de 6 meses de diagnóstico de Artritis Reumatoidea, escasa actividad y ellos también tienen cuestionarios, como nosotros tenemos el ACT, también tienen cuestionarios para evaluar Artritis Reumatoidea, actividad, proteína C reactiva. E indican, y esto en verde quiere decir una evidencia fuerte, monoterapia con drogas modificadoras de evolución de la enfermedad reumática. En primer lugar, Metro Texate. Nosotros nos hacemos problemas por Buesonide, Biclometasona, que son grupo B, o sea, se puede usar en el embarazo. Para que comparemos dónde estamos parados con una sociedad de una especialidad que la Artritis Reumatoidea no genera mortalidad a nivel, y la prevalencia de la Artritis Reumatoidea es mucho menor, es decir, que el impacto sanitario de dos enfermedades que por ahí quedamos cortos en comparar. Pero veamos, ¿qué propuesta? Asma con intervención temprana, sin factores de riesgo de exacerbación, menos, y acá, Gina, ¿qué diría? Saba. Y la propuesta que propongo es el rescate antiinflamatorio. ¿Qué sería? Biclometasona 250 con Saba en el mismo inhalador para desterrar el vínculo de adicción, entre comillas, no es adicción, pero de sobreconfianza que se genera con los Saba, o Buesonideformoterol, que es la otra combinación, la única que tiene acción rápida. Si el paciente tiene riesgo de exacerbación o más síntomas, instalar el corticoide reglado y el rescate antiinflamatorio con cualquiera de esos dos. No existe para nada Saba, no existe para nada los corticoides, los LAMA, que no importa, andan en todos los fenotipos, y el monitoreo electrónico de la adherencia, que probablemente próximamente sean, cada vez todo lo electrónico va bajando en costos y se puede utilizar para luchar contra la adherencia y confirmar a aquellos pacientes que realmente van a ser susceptibles de un tratamiento biológico. Es decir que Einstein decía hace bastante tiempo atrás que locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Por eso siempre termino esta charla diciendo basta de Saba. Gracias. 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 Gracias.